Estamos aquí atando cabos, estamos en este tema buscando los coches de estos, pero me estaban diciendo también que en China, por ejemplo, los coches no tanto solo eléctricos, sino los híbridos, en fin, hay un camino ahí intermedio, pero vámonos con, está Jaime Fandiño y le agradezco mucho, él es jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español, hemos hablado con él muchísimas veces, qué gusto, Jaime, saludarte, ¿cómo estás? Denise, muy buenas tardes, con mucho gusto de saludar a ti y a todo tu auditorio. Y pues están ahí registrando en el hospital mayor afluencia de pacientes, hay más casos de dolor de cabeza provocado por alergias, ¿cómo está la cosa? Denise, por supuesto que sí, y lo importante es reconocer que no son alergias, o sea, en realidad, si somos estrictos, pues es, son los contaminantes, son tóxicos, son lo que hemos ya denominado rinitis ambiental, la nariz, la conjuntivitis, la laringe y la tráquea, laringotraqueitis, exacerbación del asma, problemas del árbol tráqueo bronquial, hay muchísimos problemas, por la altísima contaminación, que estemos mejor, como decíamos, que hace 25 años, pues no es consuelo. Bueno, digo, acuérdate de, yo recuerdo, si no me equivoco, pero yo recuerdo que en los ochentas se caían los pajaritos muertos por el plomo. Es decir, sí, 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 claramente hubo una mejoría. Dicho esto, uno esperaría que a estas alturas, con toda la tecnología, con todo, pues estuviéramos mucho mejor, que estuviéramos realmente alrededor de los 100 máximo, o sea, que estuviéramos con mucho más días de buena calidad del aire, no puede ser que estemos como hacia atrás. Lo que sucede también es que uno de los grandes problemas que nos da al sistema respiratorio es la falta de humedad, la resequedad tan grande con la que va de la mano con la contaminación, hace que el sistema mucosiliar, que son estos micropelitos que tenemos que hacen que se mueva toda la vía respiratoria, no funcionen bien. Así que la recomendación para todo mundo es humectarse. Ya, con estos como, estas cosas de agua salada de mar y así. Mira, no mucho las de mar porque resecan un poco, pero hay algunas otras de otras marcas recientes que funcionan muy bien, que lo que usan es, son humectantes y un polisacárido que es la carragenina que ayuda a que los bichos, principalmente los virus, no se te peguen. O sea, hay que buscar nosotros cómo contrarrestar mientras las autoridades buscan el cambio. Son como sprays que te pones en la nariz. En las fosas. Es correcto. Gracias, en las fosas. O sea, son como unos sprays. Es correcto. Para mantener humectado y ayudar, nosotros que tenemos la posibilidad de ver las nariz con el endoscopio, o sea, las imágenes que las podríamos dar son para llorar de cómo tenemos la nariz, que no olvidemos que es nuestro filtro principal respiratorio y se satura con estas grandes cantidades. Deja no solo el ozono, sino también las famosas partículas suspendidas, que son enormes. ¿Tú dirías que vale la pena ponerse tapabocas? Yo creo que eso sería un poco extremo porque no va a filtrar las partículas delgaditas que son las que afectan. Ya. Lo ideal sería poner un humidificador todos en su casa o en su oficina. Interesante. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Un gusto como siempre, Jaime. Muchas gracias.